hola bienvenidos al canal bienvenidos a Nickplay en esta ocasión vamos a hablar del capítulo número 4 del drama T-L of the Night Tyler o conocido en español como el cuento de las nueve colas así que sin más comenzamos a hablar del capítulo número 4 el capítulo comienza con Gia y con Lijon buscando a la gente de la isla pero no encuentran a nadie ya que todos desaparecieron y sólo encuentran un camino que le hicieron al rey dragón para que aparezca podemos que Lijon se reúne con Lijon y como en un helado Lijon le pregunta si sabe qué pasó con la gente de la isla lo que Lijon le dice que no sabe nada aparte Lijon le dice que quizás despierte a la serpiente que mató a su antiguo amor y Lijon dice que si vuelve a aparecer esa serpiente él la va a volver a matar después de eso vemos que ellos van a la terraza del lugar y Lijon le dice que tiene que hacer para que ella no lo moleste a lo que Lijon le da una espada y le dice que si quiere deshacerse de él lo mate con sus propias manos ahí vemos un flashback del pasado donde vemos que Lijon está matando gente en un pueblo y aparece Lijon ahí cuando Lijon lo ve va corriendo a abrazarlo y llora diciendo que pasó mucho tiempo y que lo extrañaba pero vemos que Lijon le dice que por qué está matando toda esta gente y él le dice que está matando toda esta gente porque no merece respirar y que él tenía miedo que cuando Lijon se fue ese tiempo la gente empezó a quemar el bosque y él tenía mucho miedo y se tuvo que ocultar que le pide a Lijon que se une a él para seguir matando humanos pero Lijon lo ve con los ojos conmovidos y le dice que cambió mucho y que lo siente que pero por orden del más allá lo tiene que matar y vemos que de la nada saca como una espada la clava como en la de frente no en el pecho pero así como en el estómago y ahí cae Lijon tendido en el piso y Lijon se va como angustiado así que de eso pasamos al presente y Lijon le dice que lo mate vemos que Lijon como que agarra la espada y hace como el gesto de que lo va a matar pero finalmente no lo mata vemos que Lijon le dice a Lijon que él quiere que vea cómo muere Lijon así como en el pasado y que lo va a estar esperando a lo que vemos que Lijon le dice que deje de actuar como un niño abandonado y que sabe que en el fondo él no es así de malo luego Lijon lo llama a Lijon para invitarlo a comer y él va a verla a su casa se los nota muy cómodos los tranquilos incluso hablan de los padres de ella y él le dice que seguro los encontrará y podrá vivir una vida aburrida como la de más gente mientras Lijon va a ver al hombre a quien le entregó el bebé y vemos que el hombre este lo curó en el pasado cuando Lijon lo había lastimado con su espada y ahora este hombre común se mantiene vivo hace 600 años gracias a una fruta que le dio Lijon que sirve para extenderle la vida al parecer mientras Lijon acompaña a Gia a una funeraria y se despide ella diciendo que se va unos días a seúl le da como una bolsita con piedras que es como un talismán para que se cuide así que vemos a Gia en el velorio de la madre de su amiga y ahí aparece Lijon quien habla con ella sobre por qué él odia a su hermano y le cuenta que Lijon la abandonó por su primer amor y todo ese tema a lo que Gia como que lo entiende pero a la vez como que no le dice nada ahí Gia también se entera que ahora Lijon está siendo castigado en el inframundo donde pasa frío hambre y no puede morir es como que ahí en el inframundo es como que está encadenado Lijon y encima ahí un día humano son siete años en el inframundo vemos que cuando Lijon se va él le corta la protección que le dejó Lijon y a ella la persiguen muchos fantasmas niños que la quieren matar de esto se da cuenta Lijon quien le pide a la abuela que la deje volver pero la única forma es que pase por el camino los cuchillos y vemos que él pasa por ese puente donde vuelan cuchillos para todos lados y varias veces lo terminan clavando incluso el cae todo desangrando pero él recuerda que tiene que salvar a Gia y como que toma fuerza y termina de pasar ese puente vemos que él justo vuelve cuando Gia cae desde la terraza después de haber estado con todos los fantasmas ahí que querían el cuerpo de ella y vemos que la salva y el capítulo termina con él desangrando en los brazos de Gia y ella llorando y vemos como que se activa un cuerpo de fuerza como en su momento cuando Lijon besó a Eun en el pasado y le dijo que renazca así que vemos que acá termina el capítulo número 4 del drama Tale of the Ninth Island o el cuento de las nueve colas así que bueno hasta acá llego con el resumen de este capítulo que me gustó mucho mejor que el tercero si siento cosas raras como que es muy oscuro el drama me parece con el tema de los fantasmas y todo ese algo que no esperaba si cuando vi la simnosis de que era un zorro nueve colas todo eso me imaginé algo más goblin como que era no era tan no sé tan oscuro como este drama si tenía sus cositas pero no era tan oscuro pero bueno me está gustando el drama por ahora pero bueno hasta acá llego con este resumen y opinión del capítulo me pueden dejar su opinión del drama que opinan si les está gustando o no si piensan como yo de que está bastante oscuro este tema de los fantasmas y todo eso o si les está gustando puede ser que les esté gustando el tema de este que están tocando y están en todo su derecho no pero bueno espero que los comentarios me dejen a ver qué opinan del capítulo y nos vemos a la próxima del magic play chao